Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy tenemos un tema médico que tanto nos interesa, bueno porque habla de nuestro propio cuerpo, de nuestra salud, de la que depende de toda nuestra vida y la de los que nos rodean por supuesto. El 19 de octubre es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, por eso durante todo este mes los medios tratamos de llevar información pertinente para su prevención y su detección a tiempo. Hoy nos acompaña un médico oncólogo dominicano, miembro senior y director clínico del departamento de radiología oncológica y servicios de radioterapia enfocado en el cáncer de mama. Es el doctor Roberto Díaz del Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida. Roberto Díaz es un médico joven dominicano que forma parte de la directiva de uno de los hospitales más grandes de los Estados Unidos dedicado al tratamiento y a la investigación. El doctor Roberto Díaz considera que establecer nexos con la República Dominicana para brindar los avances que ha logrado el hospital Moffitt Cancer Center en Tampa es una prioridad como dominicana. El doctor Díaz está con nosotros aquí en el estudio y le damos la bienvenida a Entre Puntos. Buenas, buenas doctor. Bienvenido a su tierra y a este programa Entre Puntos. Muchas gracias Mónica y gracias por la invitación de estar aquí. A mí me ha gustado mucho que el doctor, bueno, ya se fue grande y tiene sus nexos. Me dice que ahora hubiese cumplido la promoción del Colegio Loyola, tantos años de graduado y que él se mantiene, aunque se graduó en los Estados Unidos porque se fue un jovencito, pero que se mantiene constantemente en comunicación con su gente. Él se fue porque sus padres se fueron un tiempo y así terminó el high school en Estados Unidos y estudió medicina allá y hoy es parte del board de este importante hospital. Entonces yo digo, doctor, a pesar del gran número de pacientes afectados de cáncer en el mundo, este sigue siendo un diagnóstico catastrófico para cualquier persona. La buena noticia es que cada día más personas se curan del cáncer. Lo primero que se pregunta a una persona que se le diagnostica con cáncer es qué tipo de tumor tiene y cuál es su malignidad. ¿Se va a curar? Eso es lo primero. ¿Y cómo va a reaccionar nuestro cuerpo? Después vienen a la mente muchísimas otras preguntas. Entonces le pregunto, doctor, ¿se cura el cáncer de mama? Claro que sí. La detección temprana salva vidas. Por eso es que quiero hacerle hincapié a las mujeres, porque las mujeres son las personas que cuidan a todo el mundo. Ustedes cuidan a sus padres, cuidan a sus hijos, cuidan a sus maridos, cuidan a todo el mundo, menos a ustedes mismas. Es cierto. Por eso es muy importante que la detección temprana salva vidas. El cáncer en general, hablando en términos general, se puede dividir en diferentes etapas, que significa cuán avanzado está. Y el hecho de las etapas tiene que ver con el tipo de tratamiento que vas a recibir y también la sobrevida. ¿Cuáles son las probabilidades que vas a poder derrotar este cáncer? Si se detecta temprano, mientras más temprano se detecte, la etapa es más baja. Va del 0, 1, 2, 3 y 4, específicamente con cáncer de mama. ¿Cuándo se podría decir que es demasiado tarde para el cáncer de mama? Demasiado tarde se podría decir que es etapa 4. Es incurable, pero tratable. Tratable también. Y hay subtipos que es como vivir con el VIH. Hay subtipos. Aunque esté ya metastático, la mujer ha vivido ya más de 10, 15, 20 años, pero está siempre recibiendo tratamiento. Pero eso es un subtipo muy específico. Una pregunta, doctor. En la etapa 4 es cuando ya tiene metástasis en otros órganos, ¿verdad? Correcto. Entonces, vamos a describir las primeras etapas, 1, 2 y 3. Ok. Primero comenzamos con el 0. La etapa 0 se llama in situ o no invasivo. Es cuando, si se hace una mamografía, se puede detectar algunas calcificaciones, algo sospechoso, que no estaba ahí el año pasado. Entonces, se le recomienda una biopsia. Entonces, si sale que es no invasivo, entonces se le puede dar tratamiento a eso. Pero ya es cáncer. Sí es cáncer. Es cáncer. Pero no necesita quimioterapia. Wow. ¿Por qué? Porque es etapa 0. Oh. O eso es por decir un ejemplo. Pero entonces, ¿cómo desaparece ese cáncer y no sigue a la próxima etapa? Entonces, detección temprana. Porque si te estás haciendo los mamogramas como se debe, todos los años, ya no estamos hablando de una foto, estamos hablando de una película. Porque una película es cómo se está desenvolviendo. Porque hay pacientes que pueden que tenga algo que parece que no debe de estar ahí, pero si se ha mantenido estable por años, ese eres tú. Claro. Pero si hay cambios, que el médico determina que sea sospechoso, puede que la recomendación sea, en vez de esperar un año para repetirte la mamografía, se repite en seis meses. O si es tan sospechoso, puede que también requiera que se haga una biopsia ahora. Doctor, una pregunta interesante. Muchas veces cuando las mujeres nos hacemos la mamografía en uno de estos centros diagnósticos, dice repetir en seis meses. Sin embargo, no nos especifica que usted acaba de decir que es un cáncer, pero no invasivo. ¿Cuál es la nomenclatura en el diagnóstico que da este centro diagnóstico para alertar? Porque si le dicen a una paciente, no es peligroso, simplemente es hacértela en seis meses. La paciente, desde que oye, no es peligroso, simplemente se olvida del próximo análisis. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo entender mejor esta nomenclatura? Y si cuando nos dicen repetirlo a los seis meses, quiere decir que es un cáncer no invasivo. No, no, no. Estamos hablando de diferentes cosas. El diagnóstico de cáncer solamente puede ser establecido por un análisis patológico, no de radiología. Por eso, pero después de la biopsia me refiero. Entonces, si hay un diagnóstico patológico que confirma cáncer, Entonces, la paciente necesita tratamiento para ese tipo de cáncer. No le van a decir, vuelva en seis meses si ya hay un diagnóstico. Lo que usted creo que me está refiriendo es que hay veces que la mamografía parece algo que dice, parece benigno, pero no me gusta. Exactamente. Vuelva en seis meses. Sí, sí, sí. Eso no es cáncer tampoco. Ah, perfecto. Porque si fuera tan sospechoso. Le hicieran la biopsia de una vez. Le hicieran la biopsia de una vez. Y el radiólogo, y debo de decir que no soy radiólogo, soy radiooncólogo, hay diferentes nomenclaturas que se llaman el sistema V-RAT. Entonces, si el V-RAT se sale que es uno o dos, estás bien. Si te sale que es tres, entonces ahí repítelo en seis meses, perdón. ¿Este V-RAT qué aparato es? ¿Cuál es el tipo? El V-RAT es la nomenclatura del radiólogo. Del radiólogo. Del radiólogo. Del que hace el... Correcto. Que te puede decir, regresa en seis meses. Pero hay V-RAT que son cinco o cuatro, perdón, cuatro o cinco, que ya son sospechosos, hay que hacer biopsia. Un V-RAT cinco, que es raro que se vea eso, es, esto es cáncer y me lo tiene que demostrar que no sea. El seis es ya cuando se sabe que hay cáncer. Pero con la imagen. Sin la biopsia. Correcto. Es cuán sospechoso se ve. Entonces, por eso, el radiólogo debe de decir en su reporte, al final de cuentas, cuál es el V-RAT. Y eso puede ir de cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero eso es tan importante que lo vea un buen radiólogo. Correcto. Y tener un buen médico de cabecera que le va a seguir dando seguimiento a los próximos pasos. Doctor, cuando una paciente se hace una biopsia, después de cualquier indicio con estos nodulitos, ¿qué porcentaje hay o posibilidades de que esto se convierta en un cáncer cuando la biopsia da negativa? Estamos hablando de cuando la biopsia da negativa. Si da negativa, hay que ver entonces qué dice el reporte de patología que sea. Porque aunque es negativa, puede que a un cirujano o cirujana de mama no le guste y diga, esto se ve sospechoso. Aquí sacaste un pedacito y dio negativo, pero todavía no me gusta. Y recomiende extirpar todo. O puede que diga, dio negativo y eso es normal. Sabemos que eso es normal. Quizá lo repitamos en seis meses o lo repitamos en un año. Por eso quiero decir que cada caso es diferente. Como cada mujer, yo no puedo decirle, me preguntan a mí los pacientes, oye, si fuera tu mamá o fuera tu esposa, ¿qué tú dirías? Mira, 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 está ni bueno. Vamos a hablar de esto. Mi madre que en paz descanse o mi hermana o mi esposa son tres personas completamente distintas. Mi trabajo es yo darle las explicaciones, decirle los números y que ella decida lo que a ella, cómo ella pueda dormir bien en las noches. Y las decisiones que ellas toman es muy individual y muy particular. Ahora bien, si un médico te dice, de acuerdo a tu biopsia, dio negativo, vuelve en seis meses, ya tienes esa paz. Si te dice, todavía no me gusta, me gustaría extirparte el área entera, pues vamos a hacerlo así. Así que cada caso, no puedo decirte que es lo mismo a cada persona. Por eso es tan importante que te des el seguimiento, veas a tu médico y sigas esas recomendaciones en particular de tu caso. Y por eso es que estamos haciendo estos programas, porque la prevención es lo más importante, porque como muy bien dice el doctor Roberto Díaz, lo importante es detectar a tiempo. Cuando hay detección a tiempo, hay un, qué sé yo, un 90%, quizás. Ella está más alto. Exacto, de éxito, de que esto no llegue a más. Y de hecho, tenemos muchas mujeres conocidas alrededor que han tenido cáncer de mama y están en perfecto estado de salud. Claro. De manera, pero vamos a seguir con esas fases. Ya hablamos de la fase cero. Entonces, ¿la fase uno? La etapa uno, o fase uno, la etapa uno es cuando el tumor no ha llegado a los ganglios y es de tamaño de dos centímetros o menos y también es invasivo. Entonces, el tratamiento hay que personalizarlo. Por lo general, puede que, definitivamente requiere cirugía. Entonces, la paciente puede que se le dé la opción de una mastectomía total o una mastectomía parcial, una mastectomía parcial o lumpectomía. Entonces, a la lumpectomía parcial o la lumpectomía se le sigue con radioterapia, que es lo que yo hago. ¿Cómo se llama cuando es parcial? Lumpectomía. Lumpectomía. O sea, que solo se estirpa el pedacito. Y la mastectomía es cuando es total. Es total. Entonces, dependiendo del subtipo, entonces se puede o no se puede recomendar quimioterapia inclusiva etapa uno. Entonces, no toda la etapa uno necesita quimioterapia. O sea, que si está encapsulado y se saca, simplemente depende del tipo. Sí, pero también hay biología agresiva. ¿Ok? Hay biología agresiva. Por el tipo de cáncer. Por el subtipo del cáncer. Y esa biología agresiva hay que darle con duro. Porque no juega bonito. Y aunque sea etapa uno, se le puede recomendar quimioterapia. Pero aún así, la sobrevida sigue siendo bien alta. Porque se detectó a tiempo. Que no pasaría lo mismo si es un cáncer muy agresivo y se detecta. De etapa tres. Doctor, usted habló de los ganglios. Cuando el cáncer de seno toma los ganglios, ¿cuáles son los ganglios que están más cercanos al seno? Estos que están... Axilar, se llama. Axilar. Los axilares. Estos que están... Que son los más frecuentes para que se pase, vamos a decir. Correcto. Y cuando no ha llegado los ganglios, hay mucho más esperanza. La etapa uno puede ser que no llegue a los ganglios. Ya la etapa dos sigue. Entonces, la etapa dos, para ser... Vamos a hablar entonces ya un poco más dedicado al cáncer de mama. Sí. Para diagnosticar cáncer de mama, o decir las etapas, hay tres factores en general. Que se llama tumor, ganglios y metástasis. Sí. Perfecto. Entonces, una combinación de esas tres. Para ponértelo fácil, ya cuando ya es metástasis, eso es cuatro. Así que ya vamos a ponerse aparte. De ladito. De ladito. Etapa uno, como había dicho, ganglio negativo y tamaño del tumor dos centímetros o menos. Entonces, la etapa dos, hay etapa dos A, etapa dos B. Depende del tamaño del tumor. Si es entre dos a cinco centímetros o más de cinco centímetros. Si es de dos a cinco centímetros o si tiene un ganglio o dos. Ya cinco centímetros es bastante, fíjense. Pero imagínense, en este país hay gente que no se hace mamografía. Aquí en otras partes también. Sí, sí. Entonces, pero... Y otra cosa que también quisiera decir es que a la mujer, si ves que algo te está creciendo y ves que no está normal, ignorarlo no va a hacer que desaparezca. Claro. Eso es bien importante. Es bien importante. Parece sencillo, pero es muy importante. Hay gente que quiere no pensar en las cosas porque creen que se van a solucionar solas. O que mi mamá está enferma y yo tengo que estar... No, doña. Usted también necesita su atención porque si se trata a tiempo, una etapa dos es más curable que una etapa tres. No estoy diciendo que la etapa tres es incurable. Jamás estoy diciendo eso. Es bien curable. Pero las probabilidades de victoria son más altas si se detecta más temprano. Por supuesto. Por supuesto. Ok, entonces ya estamos en la etapa dos, que es más grande de dos centímetros y generalmente tiene implicados los ganglios. Al menos que sea sino. Puede que no haya implicación de ganglios solamente por el tamaño que es más grande. Lo que pasa es que mientras más grande el tumor, más alta la probabilidad de que ya se ha escapado a los ganglios. Doctor, cuando hablamos de cáncer de mama, como que cuando hablamos de otro tipo de cáncer, hablamos, bueno, que es un sarcoma, que es un neuroblastoma, el tipo, el nombre, que de hecho uno se los aprende. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer de mama, como que siempre dice cáncer de mama, como que no decimos el tipo. ¿Es así? Hay varios cánceres de mama. Le puedo decir el más común. Vamos a hablar de dos factores. Uno, histología y otro, el subtipo. ¿Qué es la histología? La histología es lo que el patólogo dice de dónde proviene, si es ductal o si es lobular. Y tampoco soy patólogo, pero un patólogo le va a decir si es ductal o lobular. Y el ductal es el más común. Estamos hablando de aproximadamente un 80, 90% de los diagnósticos es ductal. Es el más común. ¿Y cuál es más agresivo? Ahí vamos a hablar entonces de los subtipos, que es la biología. ¿Ductal y cuál es el otro? Lobular. Y le puedo hablar acerca de las peculiaridades del lobular. Que no necesariamente es que sea más agresivo. Lo que pasa es que a ese le encanta esconderse. Ese es a la que a la mujer le pueden hacer mamograma todos los años. Y no se ve. Y no se ve. Y cuando le hacen, ya cuando aparece algo sospechoso, ¿y de dónde salió este tumor tan grande? Doctor, pero entonces ese es el enemigo escondido. ¿Y cómo lo descubrimos? Entonces, si ves hacerse los mamogramas todos los años, e inclusive dentro de las mamografías, ya hay inclusive mamografía con tomosíntesis, que es más avanzada. No sé si la AISP. ¿Y qué es esto? Eso es, de nuevo, no soy radiólogo, pero es utilizar no solamente la mamograma, pero cortes más pequeños para tratar de ver específicamente. Si hay algo sospechoso, no solamente la mamografía, le pueden recomendar sonografía y le pueden recomendar también resonancia del seno para ver de diferentes maneras. Pero no a todo el mundo se le recomienda resonancia. Es decir, si se ve algo sospechoso, como que no me gusta, entonces vamos a hacerle la, se puede hacer una biopsia, sale positivo. Si es lobular, ahí sí digo, háganle la resonancia, porque a veces se ve mejor con la resonancia. Entonces estamos hablando de histología, puede que sea ductal, puede que sea lobular. Otro factor. El lobular dijimos que es más agresivo. No, es más sospechoso. Ah, más que se esconde. Se esconde. Se esconde. Y por eso es que puede que sea más agresivo, no necesariamente por la biología, pero puede que sea también porque ya cuando se detecta es una etapa más avanzada. Claro, exacto. Eso es por un lado. Otro lado importante es la biología. Y tiene que ver eso con los receptores. Hay tres receptores que siempre decimos que vamos a darle seguimiento. El receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y uno que se llama HER2, que es un factor de crecimiento. Sí. Si es triple negativo, ese es el más agresivo. Ese es el más agresivo. Ese es el más agresivo. A ese hay que darle con todo. Si tiene estos factores negativos. Pensaría que me iba a decir positivo. No, ese es el no. Pero, ¿qué quiere decir esto? Entonces, que inhibe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que esto está negativo? Son marcadores que un patólogo o una patóloga puede hacer la atención especiales, sofisticadas. Entonces, si los tienes, la ayuda es que entonces eso se puede tarjetizar con un tratamiento específico en contra de eso porque el cáncer depende de su crecimiento de esos factores. Porque ya esto está estipulado. Se ha estudiado mucho. Sí, se ha estudiado bastante. Eso se llama tarjetizar. Sí. Entonces, el que es triple negativo tiene la biología más agresiva. Entonces, por ejemplo, una paciente que tiene predisposición genética, BRCA, puede que se presente con un triple negativo. Cuando uno oye que el cáncer de mama en pacientes de ancestría africana es más agresivo, chequea que sea triple negativo. Que una paciente joven, chequea que no sea triple negativo. Porque también tiene que ver con el grado, que es la proliferación que el patólogo dice que se puede ver. Entonces, si es la proliferación que se ve bajo el microscopio es agresiva, también eso es uno de los factores que usamos para ver cuán avanzado está ese cáncer. ¿Existe un componente genético del cáncer de mama y de otros? Claro que sí, pero eso es otra pregunta. Sí, eso es otra pregunta. ¿Querés que vaya para allá ahora? No, no, no. Seguimos con las etapas. Entonces, biología. El HER2 es una de las historias maravillosas del tratamiento de cáncer. El HER2, si sale positivo, también es muy agresivo. Es bien, bien agresivo. Pero ese cáncer depende tanto de ese factor de crecimiento que tenemos ya medicamentos que lo inhiben y algo que era tan agresivo, lo llamamos la espada de doble filo, ahora es algo bueno. ¡Wow! Por el tipo de tratamiento. Por el tipo de tratamiento que es tan eficaz. Y por eso quiero reiterar que aunque alguien puede decir, mire, tengo cáncer de seno, me voy a morir y eso. Oiga, si es HER2 positivo, tenemos tratamiento tan, pero tan bueno. ¡Qué bueno! Un cáncer supuestamente tan agresivo. Tan, pero tan bueno. Cuando les decía hace un rato que hay subtipos, que aunque sea etapa 4, es como el VIH. Estaba hablando del HER2. Que hay pacientes hoy en día que es metastático. Y aún se curan. No es curado, es tratado. Pero viven su vida normal, no todos. O sea, es como inhibir algún tipo de sustancia que los hace proliferar y manteniéndolo así, el paciente se encuentra estable. De nuevo, no todo el mundo, obviamente hay pacientes que lamentablemente pierden la guerra. Estoy hablando que hay casos, que hay casos, hay esperanza de lo que estoy diciendo. No todo el mundo, porque uno dice, tengo cáncer, me voy a morir. Bueno, sí tienes cáncer y sí nos vamos a morir todos. Pero que vayas a morir por ese cáncer es otra cosa. Claro. Estos tratamientos, doctor, que son probados ya y son efectivos, ¿qué tan bien los asimile el cuerpo? También, claro, va a depender de cada uno, pero en general. De nuevo, has dicho algo bien bueno, que es, cada tratamiento tiene su efecto secundario. Entonces, si lamentablemente alguien ha sido diagnosticada con cáncer de mama, es una conversación con tus médicos para tratar de determinar el mejor tipo de tratamiento para ti. Por eso estoy diciendo, vamos a dar números. ¿Cuál es la probabilidad de que este tratamiento me va? Entonces, es como comprar un tipo de seguro. De que, ¿cuánto más me lo baja? Me lo baja tanto, pero ¿a qué precio? ¿Cuánto me va a costar en cuanto a mi calidad de vida? ¿Y cuál es el porcentaje de calidad de vida? Entonces, eso es algo bien personalizado, que es una consulta con tu médico para tratar de ver qué me conviene más. Mastectomía total, mastectomía parcial. ¿Qué me conviene más? Yo no quiero que me den radioterapia al seno izquierdo, porque tengo miedo al cuerpo, porque me afecta el corazón. Pero hay tecnología y hay técnicas que eso lo minimiza. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de la quimioterapia. Pero si tengo etapa 1, ¿por qué necesito quimio? Bueno, porque el análisis genómico dio que tu cáncer es bien agresivo. Entonces, vas a beneficiarte de este tratamiento. Entonces, es algo bien personalizado. Bien personalizado. Y que es, que no puedo decir en general, esto es lo que tú tienes que hacer. Por eso es que hay que hacer la consulta con tus médicos, plural. Y algo, por ejemplo, de un centro como donde yo vengo, que es el Moffitt, que es un centro integral que solo lo que hacemos es cáncer. Yo trabajo, yo todo lo que hago es cáncer de mama. Trabajo con cirujanos y cirujanas que todo lo que hacen es cáncer de mama. Médicos oncólogos que todo lo que hacen es cáncer de mama. Somos subespecializados y por hacer eso, un centro como el nuestro tiene mejores números de sobrevida que en general. Yo me imagino que ustedes tienen un cuerpo completo de médicos internistas y todo eso. Tenemos todo en cuanto al tratamiento para el cáncer. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Pero la verdad, amigos, es que este tema es sumamente interesante porque los que no hemos tenido cáncer, hemos tenido un familiar muy cercano. El cáncer le pica a uno muy de cerca. Y si no, amigos muy queridos que de hecho algunos han muerto de esta enfermedad. O sea que mientras más temprano se diagnostique, tengamos algo que enseñarle al médico, saber cómo estamos. Entonces, chequese, señores, que es importante. Volvemos de inmediato. ¡Gracias! 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 Amigos, hablamos de cáncer de mama y nos acompaña el doctor Roberto Díaz del Moffitt Cancer Center de Tampa, en Florida. Y la verdad es que el doctor nos ha dado muchísimas explicaciones muy valiosas. Estamos ahora en las fases a las que se puede diagnosticar este cáncer y va del 0 al 4, o sea que son 5. Hemos explicado las 0, 1 y 2 y ahora nos quedamos en la fase 3. ¿Y cuáles son las posibilidades de un paciente con este tipo de cáncer? Bueno, la fase 3 es el que ya ha ido a los ganglios y hay que ver cuántos, el número de ganglios que han sido afectados con el cáncer. Entonces, el tratamiento para eso puede que sea, obviamente, más agresivo, más cirugía. Puede que se le tenga que estirpar a la paciente el seno y los ganglios. Puede, entonces, ya con etapa 3 estamos hablando, ya hay que dar la quimio. En algunos casos, como el que hablaba de triple negativo GER2, hay inmunoterapia que ha revolucionado los tratamientos. ¿Qué tanto funciona la inmunoterapia y qué es en sí? Bueno, la inmunoterapia es tratar de utilizar tus propias células para que reconozcan y puedan eliminar el cáncer. ¿Y cómo se hace esto? Esto lo hacen ustedes en el hospital, ¿verdad? Claro, claro. Y hay diferentes tipos de inmunoterapia y muy diferentes tipos de tratamiento y eso es otro tema. Pero, en particular, el cáncer de mama triple negativo es utilizar agentes que pudieran, entonces, utilizar tus propias células T para que puedan atacar el cáncer. Específicamente. Específicamente. Porque la quimioterapia y la radio ataca todo, ¿verdad? Bueno, la quimio va a todas partes y eso afecta a proliferación. La radio, que es lo que yo hago, es usar, como quien dice, rayos X protargetizados a una área en específica. Pero el área, bueno, tú decías ahorita que quizás si te lo doy de este lado no afecta al corazón porque están dirigidos. Están muy dirigidos, correcto. Y no hay peligro. Siempre hay peligro, pero con las nuevas técnicas y nuevas tecnologías eso ha disminuido bastante. Entonces, de nuevo, hay que poner todo en una balanza. Beneficio, riesgo. Beneficio, riesgo. Una persona que tenga etapa 3, en buen dominicano, hay que entrarle con todo. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque está casi llegando a 4. ¿Estadísticas de salvación en una fase 3 y una fase 4? Bueno, depende también del subtipo. Pero en general, en una fase 3 estamos hablando de aproximadamente un 60, 70%. Y eventualmente una paciente en etapa 4, estamos hablando de 5 años, aproximadamente un 15, 20%. Que se salva. Que se salva. O sea que está bastante comprometido. Señores, moraleja, ¿verdad? No tengo que decirse. El anchequense. Versos 90 y Picasso. En etapa 0 y etapa 1. ¡Guau! Versos 90 y pico. Picasso. Largo. En etapa 0 y 1. Uf, señores, la diferencia. Hablaste ahorita de que muchas veces no se detecta en las sonografías y mamografías. Ahí tenemos un problema, entonces. Entonces, ahí nos estás desarmando. Bueno, esas son las excepciones. La gran mayoría de los casos se detecta. Pero como estamos hablando bien a profundo, estamos hablando ya de los casos bien peculiares y particulares. Y también hay que tomar una evaluación integral del paciente en cuanto a factores de riesgo. Ejemplo, el cáncer de seno da lamentablemente una de cada ocho mujeres. Uf, muy alto. Bueno, en cuanto, en general. Da más en mujeres que en hombres. Ah, te iba a preguntar eso también. ¿En hombres? En cada 100 mujeres, un hombre. Como es tan raro en los hombres, por eso no se recomienda mamografía en hombres. Pero si un hombre también ve que se afecte algo con el pezón, un descargo del pezón, una masa, algo en los ganglios, visita a su médico para que le hagan una sonografía y si es necesario también una mamografía. Entonces, hay que ver factores de riesgo. Mientras, otra estadística bien interesante. Edad avanzada. Una mujer que tenga 70 o más va a tener aproximadamente 7% de probabilidad de desarrollar cáncer de seno. Versus, si está entre 60 y 70, es la mitad de eso, un 3.5%. Entonces, mientras más avanzada la edad, aumenta la probabilidad de ser hombre. Aumenta la posibilidad de que no te dé. Mientras más viejo, aumenta la posibilidad de que sí te dé. De que sí te dé. O sea, que las mujeres mayores deben de hacerse su mamografía religiosamente. Depende. Porque si estamos hablando de alguien que tiene muchos achaques, que no va a estar aquí, sabemos que le están dando diálisis, que ya le han dado dos o tres ataques al corazón, que ha tenido un derrame. Porque sabemos que poner a la pobre doña, darle un tratamiento. Claro, es verdad. No vale la pena. Así que hay que evaluarlo. Sí, hay que evaluarlo. Pero al mismo tiempo, aquí hay personas que tienen sus 80 años. Y están muy bien. Y están muy bien. Parecen de 65. Sí, es cierto. ¿Me entiendes? Así que hay dos cosas. Hay edad cronológica y hay edad geriátrica. Sí, muy bien. Y son dos cosas diferentes. Y eso es parte de la evaluación personalizada de cada paciente. Muy bien. Muy bien. Doctor, el cáncer es una enfermedad del sistema autoinmune. ¿Cuál es el origen del cáncer? Wow. Esa sí es una pregunta complicada. Larga. Y complicada. Pero así rápidamente. Sí, sí. Tiene que ver, hay un componente inmunológico. ¿Por qué? Porque el cáncer tuyo, si me lo dan a mí, mi sistema inmunológico lo va a rechazar si tienes un buen sistema inmunológico. Así que hay un componente inmunológico de que el cáncer se esconde de la detección de tu propio sistema inmunológico. O sea que sí. Hay un componente inmunológico. Por eso es que una de las terapias que estamos haciendo revolucionarios es utilizar, que comenzamos con cáncer de sangre, pero ahora estamos adentrándonos ya en estudios clínicos todavía. Tratar de ver si en cáncer de pulmón, en cáncer de mama, podemos utilizar esas células madres, células T, para poder enseñarlas a decir, este que está aquí es cáncer y es malo. Vamos a ver si podemos atacarlo. ¿Estos estudios están todavía en embrión, por llamarlos de alguna manera, o están avanzados? Están en embrión en la mayoría de los cánceres, pero hay otros cánceres que ya están más avanzados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en diferentes linfomas. Wow, qué bien agresivo. Doctor, es importante también mencionar que este hospital de Tampa, Florida, es también un centro de investigación. Ahora, usted te acaba de decir que hay tratamientos en esto, en pruebas. ¿Qué tan importante es esta parte en ustedes, en los tratamientos, en el servicio? Y también, ¿cómo se escogen estas personas? Entonces, vamos a hablar de ensayos clínicos. Porque los ensayos clínicos es cuando ya hemos exhaustado todo lo que sabemos. Le hemos dado, en buen dominicano, un contorno. Le dimos la cirugía si es necesario. Le dimos la quimio, más quimio, radiación. Y el cáncer sigue creciendo. Entonces, ya estamos llegando que antes de desahuciar al paciente y si tiene las condiciones físicas de poder, ya entonces hay ensayos clínicos. Vamos a tratar este tratamiento. Que en algunos casos, que es experimental, pero se hace con la ética del lugar, la ética de rigor. Se hace un estudio clínico bien diseñado y bien hecho. Y no solamente en un centro como el Muffin, pero en varios centros al mismo tiempo en Estados Unidos. Que están en conexión. Que estamos en conexión para tratar de ver si esto funciona. Y lo que hemos visto en algunos casos es que lo que estoy hablando, por ejemplo, de la terapia CAR-T, que es inmunoterapia, que eso está... Esta es experimental, ¿verdad? Que está en las noticias últimamente. Y ha sido que han habido casos que ya que se ha gustado todo, curados. Y ya ha sido aprobado por la FDA. ¡Wow! En algunos casos en particulares. Y nuestro centro tuvo el honor de ser el centro a nivel mundial, bueno, de Estados Unidos, que administró el tratamiento al primer paciente con CAR-T, ya después que fue aprobado por la FDA. ¡Wow! Pero qué buena noticia que la inmunoterapia ha sido aprobada por la FDA. Para casos particulares. Entonces, algo que Muffin está haciendo estudios clínicos es, oiga, entendemos y sabemos por qué vas a hacer esto ya al final, cuando ya hemos exhaustado todo. Pero si tenemos ya tan buen tratamiento que responde bien, ¿por qué en vez de dejarlo para el final, vamos a darlo al principio? Claro, es verdad. Entonces, eso es un estudio clínico. Vamos entonces a comparar. Pero sin las otras, sin la quimioterapia, por ejemplo. Eso es, vamos a probar lo que llamamos el standard of care, lo que usamos ahora. Eso ya es cuando llega a fase 3, versus esto tan prometedor. Y hay veces que no, no es mejor. O sí es mejor. Entonces, lo que hay que mirar es también cuál es tu definición de qué es mejor. Las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. ¿Cómo así? La inmunoterapia y la quimioterapia. Hay que hacer las cosas bien hechas. Hay que hacer un estudio de rigor. No... Además, no vas a saber lo que lo cura. Y para entonces tú saber si este tratamiento experimental es superior al tratamiento estándar, hay que hacer una comparación bien hecha. Y también hay que ver cuál es la definición. Porque vamos a hablar también de definición, son dos cosas. Cantidad de vida y calidad de vida. Claro. Porque si un tratamiento me da mejor cantidad de vida, maravilloso, ese es mejor. Pero si te da la misma cantidad de vida... Con una mala calidad. Con mejor calidad de vida, pues entonces vámonos por aquí. Claro. La calidad de vida es fundamental. También es fundamental. Por eso es que tenemos que chequearnos justamente. Porque chequearnos, nos tenemos mayor calidad de vida. No es que queremos vivir 100 o más años. Es que lo que vivamos, que lo vivamos bien. Volvemos de inmediato. Volvemos de inmediato. Amigos, nos acompaña en este programa el doctor Roberto Díaz, oncólogo del Hospital Moffitt Center de Florida, pero en Tampa. Y vamos a hablar en este segmento de la atención personalizada, de los equipos, de cuáles, qué brinda ese hospital. Ustedes tienen equipos especializados, además de esos tratamientos que ya hemos dado. ¿Cuál es la necesidad de un equipo de última generación en la detección de un cáncer? Y si hay protocolos específicos que ustedes tengan novedosos. Bueno, algo en particular de nuestro centro Moffitt, como somos entre los tres más grandes en cuanto a volumen. Un ejemplo, nosotros el año pasado vimos aproximadamente 27 mil pacientes nuevos nada más de cáncer. Y como es todo lo que hacemos es eso. Ya estás hablando con especialistas subespecializados que vamos a dar una atención integral al caso tuyo. En particular, estamos ranqueados como el centro número uno de la Florida, el centro número uno de la región sudeste del Estados Unidos. Y es por algo. ¿Por qué? Porque tenemos buenos equipos, buenos médicos, una atención también personalizada e integral. Nosotros, cuando viene una paciente, hablamos entre nosotros mismos, entre el radiooncólogo, entre el oncólogo médico, entre el cirujano. Esa junta médica es muy importante. Esa junta médica. El patólogo que te va a ver tu caso, ese especializa en eso. No te imaginas los casos que hemos visto de pacientes diagnosticados con cáncer que vienen a vernos y no es cáncer. No va a ser, ¿verdad? Ya lo sabe. Wow. Que vienen de otros lugares. Estuvimos hablando de cáncer de mama. Recientemente tuve una paciente que fue diagnosticada con cáncer de mama HER2 positivo y le dieron su tratamiento y quimioterapia para eso. Y cuando vino a Moffitt, la revisión, no, eso no era positivo. Entonces, el tratamiento es diferente. Entonces, para tener un mejor resultado en cuanto a cura, hay que ir a un centro que sabe y te analiza y de una manera rápida, rápida te actúe para dar tu tratamiento. Roberto, tú sabes que hay una generalización de que muchas personas creen en América Latina, nuestros países latinoamericanos, que ir a Estados Unidos es lo mejor en cualquier centro y realmente no es así. Hay muchos centros, igual que en todos los países, que no tienen la calidad necesaria. Entonces, hay que identificar esos centros con una lupa porque se trata de la salud y mucho más el que se mueve de un país a otro. Ahora bien, los tratamientos de cáncer son muy caros. De hecho, aquí mismo, en nuestro país, cuando una persona es diagnosticada de cáncer, lo primero que piensa, ¿cuánto me va a costar esto? También están los seguros médicos, por ejemplo, el que tiene un seguro internacional, ¿hasta qué punto le cubre este tratamiento en este centro donde trabajas? Y cómo, el que puede y tiene la facilidad de viajar al exterior, ¿cómo hacer estas conexiones? Pues nosotros tenemos un departamento internacional que se especializa en el paciente que no está en Estados Unidos. Ya puede llamar al número que es el 1-813-745-INTL de Internacional. 1-813-745-INTL. Entonces, te van a hacer una evaluación de los costos, tu seguro y todo eso. Pero también, si te recibimos en Moffitt, es un tratamiento personalizado con SEARCH. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con SEARCH? Ah, claro. Un tratamiento VIP, te vamos a ayudar si necesitas alojamientos, te vamos a ayudar si necesitas las citas con los médicos. Porque ya un paciente con cáncer, no solamente el paciente, la familia, hay un estrés tan grande. Y como esas personas, eso es lo que hacen, y hablamos tu idioma, entonces te quitan por lo menos ese poquitico de estrés. Que ya tú estás en un punto de estrés así, que aunque sea un poquitico más, ya te puedes romper. Entonces, te quitamos ese estrés, te recibimos, te acompañamos a las citas con los médicos si es necesario. Y ya tienes a alguien que sabe acerca de tus hijos y ya se graduaron de bachillerato. Una relación bien, bien, bien personalizada. En una persona con cáncer, porque la parte afectiva es fundamental. Me imagino que también tienen estos profesionales de la conducta de ver un psiquiatra, un psicólogo. Si es necesario. Si es necesario. Y también tenemos la proximidad. Tampa, el MOFI está a una hora del aeropuerto de Orlando. Llegar a Tampa se puede ir por diferentes medios, con una sola escala, pero también directamente por Orlando. Así que estamos bien, bien, bien cerquita. Y en cuanto a calidad de centro, como le dije. En cuanto a unidades diagnósticas. En cuanto a cáncer, porque eso es todo lo que hacemos. Somos el número uno en la región sureste de Estados Unidos y por muchos años. Y es el mejor centro de cáncer que queda más cerca de la República Dominicana. Doctor Roberto Díaz, una persona sobreviviente de cáncer o con cáncer, ¿qué actividades tiene que dejar de hacer? Bueno, mientras tengo cáncer, depende de la fase, obviamente. Correcto. Si puedo trabajar, si puedo seguir mis actividades normales. El que se cura de cáncer, ¿cuáles son las alimentaciones más sanas? O quizás es algo general que debe hacerlo todo el mundo también para prevenir. Bueno, cada cáncer en particular. Ejemplo. Vamos a hablar, entonces, reducir peso, hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar mucho alcohol. Reducir todos esos factores de vida que pueden que te afecten. Pero al mismo tiempo, tu pregunta, ¿cómo afecta? Tú estás hablando ahora mismo con, en estos momentos, con alguien que también es paciente de Moffitt, que fue tratado con cáncer de riñón, etapa 3. ¡Wow! Ya hace ya 6 años y medio, casi 7 años. De riñón, que es muy grave. De riñón, que es raro. Y tengo actividad normal, gracias a Dios. ¡Wow! ¿Y en qué etapa estaba? Tres. ¡Tres! Pero muy, muy fuerte. Bastante. ¿Y cuáles fueron tus síntomas? No relacionados con eso. Y así fue que se me detectó. ¡Uf! Y ya estabas allá, ya eras médico allá. Te atendieron súper VIP. ¡Súper VIP! Entonces, nos vamos, Roberto, a la pregunta que te dicen, estos minutos que nos quedan. ¿Es el cáncer una afección genética? Hay casos que sí. Específicamente en cáncer de mama, hay aproximadamente un 6% de los cánceres de mama que sabemos que hay un factor genético como BRCA. Pero no es solamente el factor genético. Algo también importante que puede aumentar el riesgo de una persona con cáncer de mama es si tienes un pariente cercano con cáncer de mama. Y no solamente que lo tengas, sino a qué edad ella fue diagnosticada. Ejemplo, si tú sabes de alguien que tiene una hermana de 35 años que tuvo cáncer de mama, te puedes hacer los análisis genéticos y sale a negativo, pero tú estás a más alto riesgo con la población en general, si es tu hermana, si es tu madre, aunque salga genético negativo. Hay algunos alimentos, medicinas, hormonas que debamos evitar en general, principalmente si hay personas, bueno, pero si a eso vamos, yo creo que todo el mundo tuvo algún cáncer en la familia. O sea que... De nuevo, eso es, tienes que hablar con tu ginecólogo, tienes que hablar con tu médico de cabecera. Pero piensa de esta manera, cualquier medicamento que sea con estrógeno, exógeno, un estrógeno de pastillas anticonceptivas, mujeres que están pasando por la menopausa y no quieren tener esos síntomas. Tienes que hablar con tu médico, de nuevo, beneficios y riesgos, beneficios y riesgos. Si el beneficio de ese tratamiento, sabiendo que va a haber un mayor riesgo en desarrollar cáncer de mama. Si te vas a atrever a hacerlo. Si te vas a atrever a hacerlo. Y también con tu papel, hoja de vida, porque si tienes la mamá, la hermana, pues yo no recomendaría. Correcto, si tú tienes un pariente cercano que lamentablemente fue afectado por eso, y por eso tienes que hacer una evaluación comprensiva, integral, es la palabra, integral con tus médicos. No, ay, que no quiero ser, que tengo los hot flashes, los bochornos que me molestan. Ah, pues ten esto. No, 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 así no. Bueno, vamos a evaluar, vamos a evaluar, porque te puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, te puede aumentar el riesgo de cáncer de útero, y hay que evaluar si vale la pena eso una población general versus alguien que ya sabemos que tiene un poco más altos riesgos que la población en general. Roberto, algo que preocupa bastante, por lo menos a mí me preocupa, es estas personas que se dedican a decir que el cáncer se cura con bicarbonato, o con muchísimas otras cosas que salen en las redes, y hay personas que lo sostienen fuertemente, y yo creo incluso que hay afectados de este mal tan fuerte que abandonan tratamiento porque piensan que se van a curar con esos remedios que podrían ser caseros. De nuevo, cuando nosotros estamos hablando de tratamiento de cáncer de mama, eso ha pasado por un rigor de estudios clínicos, como te decía anteriormente. Vamos a este tratamiento nuevo, vamos a ponerlo contra el tratamiento estándar. Si tiene un mejor número de cantidad de vida o calidad de vida, y por eso es que escogemos y recomendamos este tratamiento, al punto que dices, esos bicarbonato, vitaminas intravenosa, o lo que sea, no ha pasado por ese rigor. Entonces, si hay pacientes que eso es lo que quieren hacer, o quieren, como quien dice, dejar de comer azúcar, lo que sea, ok, puedes hacer eso, habla con tu médico. Paralelamente. Paralelamente, no en vez de. Hay dos cosas, puede hacer algo complementario versus algo que te lo sustituye. Entonces, habla con tu médico que te puede dejar, si quieres hacer eso, perfecto, pero al mismo tiempo, no, hazte tu cirugía. Haz la cirugía. Si necesitas la radioterapia, hazte la radioterapia. Si necesitas la terapia hormonal, hazte la terapia hormonal. Si necesitas la quimio, evalúalo con tu médico. Y otra cosa también, que hay cosas que sabemos que son dañinas. Entonces, no se parte de azúcar, eso se sabe, no es porque te vaya a dar cáncer, te da de todo. Entonces, hay cosas que se saben que no son buenas. Que no son buenas, pero también al mismo tiempo, el tiempo apremia. El tiempo apremia. No, es básico. ¿Por qué? Porque si duras seis meses dando vuelta al caso, y estás notando que te está creciendo el tumor, estás notando que te sientes un ganglio o varios ganglios en la axila, no esperes, no está funcionando. En otras palabras, porque soy dominicano, entiendo la cultura, el cáncer es un fucú, me voy a morir. No, 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 no. Vamos a ser agresivos, vamos a entender lo que está pasando, vamos a dar una explicación de esto, y vamos juntamente a hacer un plan de ataque específico. Porque no te quite la menor duda, este cáncer te quiere matar, este cáncer te quiere afectar tu calidad de vida, pues no vamos a jugar con ello. Vamos a estar perdiendo el tiempo. No, vamos a perder el tiempo. Y como habíamos dicho, detección temprana, tratamiento a tiempo, salva vidas. Señores, este médico muy prominente en los Estados Unidos, lo que no ha perdido es su dominicanidad. Jamás. Lo he comprobado en esta entrevista. Roberto, para terminar, ¿qué tan socializados están los adelantos de cáncer? ¿Qué tanto se ha ocupado el mundo, el headquarter de la medicina, de que se compartan estos resultados y el mundo en algún momento pueda librarse en la medida de lo posible del cáncer? Wow. He visto, por ejemplo, como soy dominicano, en este país la radioterapia ha avanzado increíblemente en los últimos 10 años. Pero increíblemente. Sí. Hace 15 años aquí se estaba dando una radioterapia primitiva. Que acababa con cualquier otro. Ahora, por ejemplo, la radioterapia es moderna. Usan técnicas buenísimas. Y los médicos de aquí van a conferencias, comparten conferencias, dan exposiciones. Nos invitan a nosotros también a venir para acá a dar exposiciones. Y tenemos eso, la educación. Es un factor bien bueno. Con estos congresos que se hace, podemos entonces, ellos dan y reciben. Entonces, pueden traer aquí esos avances con la salvedad de las realidades que tenemos. Ustedes no aceptarían si hay algunas personas que ya se están atendiendo aquí, comenzaron su tratamiento y no pueden darse el lujo de ir a hacerse a los Estados Unidos algunas consultas online. No tienen esta modalidad. Ahora mismo no por el hecho de lo legal. Yo estoy médico en Florida. Es cierto. Y solamente puedo dar recomendaciones específicas para legalmente hablando. Entonces, tenemos esas limitaciones que, claro, con COVID, ahora hay un auge de la telemedicina maravilloso. Eso de alguna manera tendrá que resolverse en el futuro. Pero eso no es entre nosotros. Eso sería otras personas que saben más de eso. De cómo pudiéramos tratar de hacer esas teleconferencias. Pero ahora mismo, lamentablemente, legalmente, no podemos. Tú como sobreviviente de cáncer, de un cáncer bastante fuerte, ¿qué podrías recomendarle a los televidentes, a los que nos ven por YouTube, sobre prevención para el cáncer? No ignores tus síntomas. Inclusive, mi propia esposa me dijo que, como que me estoy inventando un dolor que yo tenía. Y le ignoré. Y dije, yo sé que esto no es normal. Y me hice una sonografía. Y me lo hice en Moffitt. Y yo, pues, yo no tengo cáncer. ¿Por qué me la tengo que hacer aquí? Pero al hacérmela en Moffitt, el protocolo es todo el abdomen derecho. No solo amplio. Yo pensé que tenía piedras en la vesícula. Soy médico. Pero no era, ya eso había pasado. Y me detectaron una masa de 5 centímetros en el riñón derecho. ¡Wow! Yo no te llego a los 50 años. ¡Wow! Porque cuando ya se obtenga síntomas, ya, muy tarde. Entonces, ¿a qué voy? No ignores tus síntomas. Si tú conoces tu cuerpo mejor que cualquiera, a las madres, a la mujer, a la esposa, atente a ti misma. ¿Por qué? Porque si tú no estás presente, ¿quién va a atenderlos después? Claro. Entonces, si tienes síntomas, ve donde tu médico, háblalo con tu médico, y si evalúan tu caso, vamos a ver qué se puede detectar. Ignorarlo no va a hacer que desaparezca. Indudablemente, señores. Hay que, los médicos están, y para eso uno tiene un seguro, uno lucha por eso, hay que visitarlos, y el que puede también, pues que vaya a buscar opiniones más especializadas, y con cuestiones de investigación. O sea, a mí me gustan mucho los centros, que también dedican parte de su tiempo, a lo que es la investigación de la cura, de la enfermedad, a qué se dedica. Muchas gracias al doctor Roberto Díaz, del Muffin Cancer Center, a ustedes, por siempre estar pendientes, de los temas que tenemos. Así que será, hasta la próxima. ¡Gracias!